Lo que siento por ti hace poco en tu sol y es algo hermoso Encantadoramente caprichoso me pongo a tu merced cuando estás junto a mí Si me llamas estoy, a cualquier lado voy, si necesitas que te haga una visita solicita Que te vaya a buscar, a buscar Lo que siento por ti, te lo voy a decir, aunque no está más fácil es algo que tú mereces oír Lo que siento por ti, suena dentro de mí Yo te amo corazón, me muero por decírtelo Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida La cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí Dame tu corazón, voy a tratarlo bien, de vez en cuando Me voy sin avisar, no es para tanto, no te asustes mi amor, vuelvo hoy Lo que siento por ti, te lo voy a decir, aunque no está más fácil es algo que tú mereces oír Lo que siento por ti, lo que siento por ti, solo dentro de mí Yo te amo corazón, me muero, me muero por decírtelo No hay muy sentido 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 Es amor, es amor, es amor Lo que yo siento Es amor, es amor, es amor, está viniendo Lo que yo siento, siéntelo Lo que yo siento, me muero por decírtelo Yo siento, siéntelo, me muero por decírtelo Está viniendo, 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 me muero por decírtelo